Aunque griten en Azteca esta noche en Hechos o digan lo que quieran los analistas sabiondos de Televisa o los de Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López-Dóriga, etcétera, 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 etcétera. Ya no. Sí, llegan a confundir algunos, pero la verdad siempre se abre paso. Y como decía Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Y ese es el fenómeno que se está dando en México. Entonces, vamos hacia adelante. Por lo que preguntas de Acapulco, porque lo que importa es atender a 250 mil familias. Eso es lo más importante, que se quedaron sin vivienda, que hay que ayudarlos para construir sus viviendas, no con créditos, sino con dinero de ellos, con dinero del presupuesto que se tiene porque ahora no se permite la corrupción. Yo siempre he dicho que el principal problema de México era la corrupción, y no tengo la menor duda. Y hay que combatir la corrupción no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. En una circunstancia como esta, no tenemos, afortunadamente, falta de presupuesto. Tenemos el presupuesto suficiente. Se va a invertir en Acapulco como nunca, sin deuda, lo que le corresponde a la gente. Imagínense que 250 mil viviendas, ¿cuándo en una tragedia como esta se había apoyado tanto? 250 mil familias que van a recibir sus apoyos para mejorar o construir sus viviendas. Que ya están recibiendo, no debería decirlo, porque lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero lo hago y ofrezco disculpa, porque todos los medios están cooptados, para decirlo finamente. Entonces, tengo que estar informando para tratar de contrarrestarlos, porque es muy desigual la campaña. Pongan, pongan la radio y se van a dar cuenta, vean la televisión, vean hoy, no los he visto, pero me los imagino, los titulares de los periódicos. Las primeras planas, una cosa increíble, tiene un nivel de desesperación, de ansiedad y de mucho coraje. Y algunos odio. Gracias. 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 Gracias.